Los bochinches. Señoras y señores, público panameño, público extranjero. El mundo entero se detiene, Chema, porque usted trae bochinches. ¿Todo eso? Yo no pude bochinchear ayer. Ah, mucha agitación. Ando muy agitada últimamente. Bueno, está bien, no importa. Cuente sus bochinches, ¿de qué se tratan, Chema? Oiga, los jubilados. ¿Qué les pasó ahora? Ayer volvieron a salir a la calle. Ay, padre, ¿y estaba Eladio o no? No, no, yo creo que Eladio se fue para el asilo a resguardarse. Chema. Oiga, de verdad, hay que tomárselo en serio, no les hacen caso. Ayer fueron a la asamblea, de ahí se movieron hasta la Iglesia del Carmen, cerraron ahí la intersección de la Iglesia del Carmen. Está complicándose la cosa y no los toman en serio. Y la próxima semana va a ser caótica. ¿Usted se imagina que le cierran el paso al Papa? ¿Eh? Chema. ¿Puede pasar? No, 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 el Papa los agarra y los trepa en el batimóvil. Digo, en el Papa móvil. Los señores tienen sus exigencias y los señores están pidiendo algo. Hay que les resuelvan o por lo menos que les den una luz porque, pobrecito, tampoco es como, a esa edad uno no debería estar luchando esas cosas, ¿sabes? No se me hace justo, pero bueno. Siguiente. Siguiente. ¡Siguiente! Ahí está. Oiga, ay, bueno, no está el videíto que yo mandé, pero básicamente que me rompió el corazón ayer algo. La de la cuenta de la presidencia subieron ahí en el momento en que el presidente iba en la cabeza del vagón, en la cabina y estaba el señor Roy, estaba alguien más y adivina quién veía desde afuera. Oye, se cortó el cabello. Se ve guapo. Y adivina quién veía desde afuera por el cristalito. La vicepresidenta Zayn Malo. No entendí el chiste. Ella no subió con él. Él estaba en la cabina con el operador, el conductor, estaba Roy, el ingeniero Roy, estaba otra gente. Ajá, y entonces ella estaba afuera del metro. No, en el metro, pero afuera de la cabina viendo desde la puertecita transparente todo lo que conversaba el presidente. ¿Y a usted le dio lástima eso? Sí, se me hizo muy triste. Chema, ¿a usted eso le dio lástima? Porque es la vicepresidenta. Chema, ¿a usted qué le pasó? ¿Usted era ayer? ¿Eh? Si a usted nada le duele ni nada le... Y entonces al lado... Usted es insensible. Y al lado tenía a la ministra de Mides que metía la cabecita como para ver si podía ver algo. Es que no tenemos... Te voy a pasar el tweet donde comparten la grabación. Eso no me da lástima. A mí me da lástima ver a la gente que no tiene comida, los niños enfermos, los viejitos abandonados. Es que me dio lástima porque significa que está ahí... Eso es lo que implica. Avance, Chema, el hombre lástima de hoy. Oiga, el alcalde Blandón slash candidato a la presidencia Blandón tiene una cuña de la JMJ dándole la bienvenida a los peregrinos. Qué oportuno. Yo lo que quisiera saber es quién manda el mensaje, el alcalde o el candidato. Él lo puede hacer. Él sí le permite. Tribunal electoral, a ver si... No, pero acuérdate que él sigue siendo alcalde. Sí, pero... ¡Chema! La delgada línea... ¡Chema! La delgada línea entre una cosa y otra. ¿Qué? ¡Alá! No, no, no. Se ve, se ve, se le ve la cara así que de bravito, ¿eh? Sí, sí, como si me estuviera rofeando. Exacto. Esa cuña... Bueno, sí, esa cuña, pero bueno, al final está pautando. Avance. Vamos con la siguiente. Y pon un mai, no nos ponen los bochinhos. Sí, es un mai, oiga, la asamblea. ¿Qué le pasó a la asamblea? ¿Qué le pasó a la asamblea? Ah, sí, ya me acordé qué le pasó a la asamblea. ¿Qué más le pasó a la asamblea? Sí, ayer el vicepresidente Avila, Meneito Avila, dijo que paraban la sesión hasta ayer y que regresan el lunes. ¡Ja, ja, ja! El lunes. ¿Usted cree que con la jornada mundial de la juventud, la tarima y todo ese enredo, ellos van a pasarse la próxima semana por las 5 de mayo? Mire, a ellos les encanta tener esa lucecita azul que prenden y que pasó expedito. A mí me la prenden por adelante, por atrás, por un lado, por el otro y yo no le doy paso a nadie. Entonces ellos con esa, esa, ¿cómo se llama eso? Sí, sí, la escolta. La escolta. Ellos tienen paso expedito. ¿Pero usted cree que van a estar ahí la próxima semana? Sí, yo solo pago, Chema, por Dios. Ahora caí en cuenta que... Usted y yo sí tenemos que venir a trabajar porque donde no vengamos a trabajar, Soraya Castellano nos descuenta. No, por supuesto, yo voy a salir de mi casa a las 3 de la mañana para llegar aquí a tiempo. Ojalá algún día usted sea diputado. ¿Yo? No, no. Usted sería un buen diputado, Chema. No, Susan, no, Susan. Ah, mira, ahí está el video, ahí está el video, miren la imagen, miren la imagen. Varela ahí conversando con la gente. No, ellas estaban admiradas de verlo. Su mirada es de admiración, Chema. No, 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 no de tristeza. Pero mira la semiótica de la imagen, ellos ahí adentro y ellas, ponle play, ponle play. Bueno, pero es que adentro no pueden estar, déjese de inventar. Pero no puede ser, no puede ser que sea la vicepresidenta y la tengan como la quinta en la fila. ¿Dónde está el cargo? ¿Dónde está la, la? ¿Me explico eso tan feo? ¿Es usted? Hay un él y un A. ¿Terminó los bochinches? Mira, una cosita más. Ya que el Papa va a hacer un cambio de carro en la 5 de mayo, el 23, deberían agendar un exorcismo ahí en la asamblea. De paso, ¿no? Ya. Chuso. ¿Te imaginas? A ver si Soto allá nos escucha y le sugiere al Papa Francisco. Ah, ahí está la imagen. Eso está feo, o sea, mira, las mujeres hablando y la otra metiendo en la cabecita como que, ay, quiero ver, pa' ver. Y todos los demás ahí adentro y ellas. No da lástima de nada. Es la ironía de las cosas. Son las 8.44 minutos de la mañana. Si usted quiere revivir la lástima de Chema a Mouchet y a Isabel de San Malo, usted puede buscarlo en el Medcom Go. Medcom Go. Es totalmente... Gratis. Es un app totalmente gratis, amigable, y ahí compártelo, gochinche. Debe ser muy interesante. Hollywood se viene a Panamá si exorcizan a los 71 diputados. ECO te invita a revivir este contenido entrando al Canal 1 de VOD de Cableonda.